Yo nací en Rumanía, que está en el este de Europa, está cerca de Moldova, Ucrania, Rusia, etc. Y me mudé a España, me mudé a Galicia cuando tenía 10 años. Me mudé con mi madre porque ella trabajaba y vivía en España. Ella se mudó unos años antes que yo y después yo me mudé en el 2007. Del 2000 al 2008 hubo un boom de inmigración en España, sobre todo desde Europa. Y hubo mucha gente desde Rumanía que se mudó a España. Así que yo me mudé con mi madre y nos fuimos a vivir a Galicia.